Vivo aquí en Miami, Florida y tengo 53 años. Mi talento es crear cosas inimaginables. Josh, ¿me puedes ayudar aquí esta noche? Sí, vaya. Gracias. Para este acto que voy a presentar, voy a llevar una jarra de cristal. Es una jarra dura, ¿no? Sí. La voy a poner dentro de un contenedor para que no haya confusión y los escépticos allá afuera vean que no hay ninguna fuerza externa que va a ejercer esto. Y esto no es fácil de lograr y van a ver lo inimaginable pasar. Vamos a ver si hacen así junto conmigo para todos juntos hacer esto y a ver si funciona el experimento de hoy. Hagan así, empujen. Hagan así, empujen. Hagan así, empujen. Sigan haciéndolo. Concéntrate en la jarra. Amén. ¡Ay, güey! ¿Qué te pareció? Pues está muy loco, ¿eh? Gracias. El poder de la mente. Todos lo podemos. Pues mi querido mago, pues a mí sí me sorprendió. No tengo mucha idea cómo lo hiciste. No, ni yo. Es que, ¿sabes por qué? Porque yo le mandé todo el foa a Siri. El foa a Siri. El foa son. ¿Verdad que tenis? ¿Y yo el foa? El foa. No logro descifrar cómo hiciste esto. Yo te doy mi pase. Yo también. Yo también le voy a dar el pase al mago Ariel. Pero quisiera yo que producción pusiera el video en cámara lenta de la cara que hizo yo a Suabela cuando le tronó esa madre. Y así dijo, ¡corran el tape, por favor! ¡Ay, güey! Una chicototota. Una chica. No, es que... No es que defienda a Joss, pero pues era como medio inesperado, ¿no? Es que yo no sabía que iba a explotar la jarra. Ahora, ahora ponga la cara que puso Don Cheto cuando explotó la jarra. ¿Yo qué? Yo tuve a Siri. Así nomás. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Una chicotota dorada más. Paulina Rubio. Totalmente. Yo le doy el pase a usted también, viejón. Yo también. Yo quiero... Yo viví de cerca la experiencia. Siento cansada la mano. No sé por qué. ¿A qué se deba? Póngala aquí en mi pierna. Para descansar, viejón, así nomás. Le doy el pase, le doy el pase, le doy el pase. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. ¿Era de vidrio? ¿Era de vidrio? Sí, era puro vidrio. Sí, se veía.